¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, niñas y niños de todo el Perú. Bienvenidos a tu programa de tutoría a distancia del Ministerio de Educación. Y el día de hoy, queremos acompañarte en este tiempo en casa para seguir aprendiendo. Como ya saben, mi nombre es Rosa y el día de hoy te acompañaré en esta actividad de tutoría. Ernesto también nos acompaña, aunque desde su casa, al igual que yo. ¡Hola, amigos y amigos! ¿Cómo están? Espero que entusiasmados como yo se empiece esta nueva actividad de tutoría a distancia. Así es, Ernesto. Hay que recordar que este programa está dirigido a todos los estudiantes de primaria del primer a sexto grado. Y como ya saben, antes de empezar a hablar del tema de hoy, iniciaremos con los saludos de nuestros amigos y amigos a nivel nacional. ¡Qué emoción! ¿De qué localidades nos llegarán los saludos? ¡Escuchemos! Buenas tardes. Me llamo Jean-Pierre Jesús Olanacuña. Tengo ocho años. Estoy en segundo grado de primaria. Mi colegio se llama Generalísimo José de San Martín. Quiero mandar saludos a mi Miss Rocío y mis compañeros de segundo grado en Ancón. Sugerirles que tomen las medidas y sugerencias para evitar el COVID-19, que es lavarse las manos, desinfectar, tener distancia de un metro y usar mascarilla. ¡Gracias! Hola, niñas y niños de todo el Perú. Soy Camila Machuca Pérez. Tengo ocho años. Estoy en tercer grado de primaria. Vivo en Chincha, en el departamento de Ica. Les cuento que me gusta jugar con mi familia, dibujar y pintar. Quiero mandarle un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitos, a mi hermano y a mi familia que vive en Lima. Bueno, me despido niñas y niños del Perú entero. Cuídense mucho. Excelente. Muchas gracias a las personas que nos apoyan con sus saludos. A través de sus saludos, ellos nos cuentan sus costumbres, las cosas que les gusta hacer, cómo la pasan con su familia. Esto nos permite sentirnos más cerca, a pesar de la distancia. ¡Sí! ¡Más cerca de mis compañeras y compañeros! ¡Eso me encanta! Ernesto, ¿me ayudas a presentar el tema del día de hoy? ¡Claro, profesora! ¿Cómo ayudo? Como ya sabes, para presentar el tema hay que hacer algunas preguntas. ¡Listo, profesora! ¡Ya estoy preparado! ¡Muy atento a lo que nos va a decir! ¿Recuerdan del programa anterior con el profesor Martín y Aui Estela? Hoy vamos a desarrollar un tema que les ayudará a seguir alcanzando sus metas. ¡Cierta, profesora! En el programa anterior hablaban de las metas y cómo perseverar. Así es. Y también practicaron algunos ejercicios para desarrollar la perseverancia en lo que más les gusta hacer o en lo que signifique un reto. ¡Sí, profesora! Yo descubrí que los cálculos matemáticos son divertidos y me hacen masaje en mi mente. Así como cuando creo figuras con mis manos o hago mis coreografías de baile. ¡Sí que tengo muchas formas de practicar la perseverancia! ¡Exacto, Ernesto! Tenemos tantas formas de hacerlo y eso desarrolla tus habilidades. Por eso, hoy día motivaremos a que las niñas y niños que nos escuchan se animen a explorar algo nuevo, así como perfeccionar lo que les gusta hacer. Entonces, profesora, ¿hoy día compartiremos sobre lo que más nos gusta y en lo que somos buenos? Así es. Entonces, el título del programa es... Descubriendo mis habilidades. Vamos a empezar con un ejercicio. Yo les voy a pedir que estén de pie y voy a dar las instrucciones muy despacio y luego ustedes lo realicen. ¡Listo, profesora! Ernesto, me vas a ayudar con tu respiración para que las niñas y niños nos escuchen y puedan guiarse. ¡Claro, profesora! ¡Con mucho gusto! Primero respiramos profundamente por la nariz y botamos por la boca tres veces. Así, oxigenamos nuestro cuerpo con intención. ¡Así, profesora! Ahora estamos listas y listos para realizar lo siguiente. Levantamos el pie derecho y lo mismo con el pie izquierdo. Cerramos y abrimos los dos ojos. Ahora, solo el ojo derecho. Ahora, solo el ojo izquierdo. Muy bien, lo están haciendo bien. Ahora, la mano derecha tocará el ojo izquierdo. Cambiamos y la mano izquierda tocará el ojo derecho. Cambiamos y la mano derecha toca la rodilla izquierda. Muy bien, cambiamos la mano izquierda y toca la rodilla derecha. Ahora, saltamos con el pie derecho. Y cambiamos. Saltamos con el pie izquierdo. Muy bien. ¡Listo! ¡Aplausos! Muy bien, niñas y niños. ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue, Ernesto? ¿Te gustó el ejercicio? Sí, profesora, me gustó mucho. Hace tiempo que no me ejercitaba tanto. En algunos momentos me equivocaba desde derecha e izquierda. Pero me gustó el reto. Así es, Ernesto. Esa es la actitud para asumir los retos. Niñas y niños, si al inicio se han confundido, no hay problema. Porque recuerden que poco a poco mejoramos nuestras destrezas físicas. ¿Y saben por qué lo estamos haciendo? Profesora, yo pienso que es por esas frases de cuerpo sano, mente sana. Los ejercicios y los deportes nos ayudan a ser más flexibles física y mentalmente. Nos enseñan diferentes formas de pensar y resolver problemas. Sí, profesora, cuando yo nado o hago educación física al terminar, me siento ligero. Y siento que mi cerebro también está ligero y libre para aprender. Con este ejercicio hemos motivado a nuestro cerebro a realizar diferentes acciones combinadas y al inicio seguro lo hicimos más lento. Pero cuando más lo practicamos nuestro cerebro, nos envían las respuestas más rápido. Ahora pasamos a desarrollar la actividad. Profesora, ¿qué vamos a realizar para seguir motivando a nuestro cerebro? Vamos a buscar una hoja de papel y un lapicero. ¡Voy corriendo, profesora! Vamos a contar de 1 al 10 para esperar a nuestros amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ya conseguí mi hoja, profesora! ¡Regresé justo a tiempo! Muy bien, entonces. En su hoja van a dibujar un árbol con sus raíces, su tronco y sus hojas. Tiene que ser un árbol de tronco ancho y bastantes hojas. Mientras van dibujando el árbol irán pensando en lo que escribirán en su tronco, sus raíces y follaje. En las raíces van a dibujar lo que más les gusta hacer. También pueden ser actividades que realizan en tu comunidad y a ti te gustan hacerlas. En el tronco escribirán todas las cosas que han realizado alguna vez y por algún motivo dejaron de hacerlo. Finalmente, en la copa del árbol, en las hojas, escribirán aquello que les gustaría hacer o aprender, que les resulte divertido o interesante. Puede ser una o varias ideas. Entonces, mientras las niñas y niños van dibujando, Ernesto, ¿me vas contando sobre tu dibujo? ¡Listo, profesora! Entonces, empezamos por las raíces. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, yo he escrito que lo que más me gusta hacer es preparar pan. Bueno, porque he aprendido con mis padres a hacerlo. Me gusta amasar y luego hago figuras con los panes dulces y los decoros. También me gusta pintar y dibujar. ¡Qué bueno! Lo que nos cuentas es una linda actividad, y más porque has aprendido de tus padres y lo compartes con ellos. Y dime, ¿qué es lo que alguna vez practicaste y lo dejaste? Sí, hay una actividad que practiqué alguna vez, que era hacer cerámica y hoyos de barro. Cuando lo hice, era pequeño, y creo que mis mamas no estaban preparadas, porque lo apretaba muy fuerte y no lograba construir ni una olla para jugar. Ah, Ernesto, a todas y a todos nos pasa lo mismo. A veces aprendemos algo, pero no estamos preparados en ese momento. No te preocupes. Más bien, te motivo a que lo vuelvas a retomar si así lo quieres. Seguro que ahora que estás más grande, habrás desarrollado más habilidades y más con lo que te gusta preparar pan. Entonces, en tu árbol ya escribiste en las raíces y en el tronco, faltan las hojas. ¿Qué es lo que te gustaría aprender? Bueno, a mí me gustaría aprender a diseñar casas para aprovechar los recursos que hay en las comunidades y que sean muy resistentes. ¡Qué interesante! Tú deseas eso para tu futuro y para el bien de tu comunidad. Eso es de admirar. ¿Cuántas cosas puedes hacer con lo que más disfrutas y a su vez ayudar a otros? Gracias, profesora. Ahora me estoy animando a retomar y a mejorar en la elaboración de olla de arcilla y barro. ¡Ajá! Ernesto, ahora que comentas sobre hacer algo con tus manos, eso nos hace recordar que debemos pasar a manos a la obra. Entonces, les voy a pedir a todas las niñas y niños que observen el árbol que han dibujado y especialmente las respuestas que colocaron en sus raíces, en su tronco, en su follaje. ¿Qué es lo que descubren al mirar todo su árbol y lo que han colocado allí? Profesora, yo veo que mi árbol parece como un río cuando voltea del lado de mi hoja. Es como si el agua recorrera y llevara todo lo que hay desde mis raíces hasta mis hojas. ¡Qué bonito significado le encuentras, Ernesto! Esa es una sensibilidad que tienes y le diriges a lo que haces. Esa sensibilidad es una herramienta importante que debes seguir utilizando para el arte que realizas y así como el agua que absorbe en las raíces para nutrir al árbol y permite que crezca de igual forma. Lo que coloques en tus raíces nutrirá tu tronco y tus hojas. Me gusta lo que nos dicen, profesora, porque me motiva a seguir conociéndome más en mi cuerpo y en mis pensamientos para arcarme cada día más. ¡Qué bueno! Eso habla de tu perseverancia. Y eso lo hablaron él en el programa anterior con el profesor Martín y las adivinanzas. Entonces, Ernesto, si miramos lo que deseas alcanzar en el futuro, que es aprender a diseñar casas y usar los recursos de la comunidad, te servirá para el futuro que ahora aprendas y perfecciones tu trabajo con arcilla y hacer lo que te gusta, que es amasar y hacer panes con tu familia. Mmm, no lo sé muy bien, profesora. Algo dentro de mí me dice que sí, pero no me salen ni ideas para responder. Está bien, esa respuesta positiva que te dice tu interior es bueno escucharlo, porque a veces no tenemos las ideas o las palabras para expresarlo, pero sí tenemos la aceptación de nuestro cuerpo. Por lo pronto, puedes practicarlo y ten por seguro que te ayudará en tu creatividad a conocer mejor los materiales de tu comunidad. Recuerda, así como sentiste que tu árbol se conectaba desde la raíz hasta las hojas por esa imagen que parecía un río, así influye todo lo que atamos contentos, felices, motivados y con perseverancia para lograr algo. Gracias, profesora. Hola, me he dejado mucho en qué pensar. Les comento que me han llegado algunos mensajes de niñas y niños que nos comparten sus ideas que han obtenido al hacer su árbol. Vamos a leer dos mensajes, el de Flor y el de Mauricio. Yo leo el de Flor, profesora. Sí, Ernesto, dale. Hola, soy Flor de la ciudad de Bancai y les cuento que lo que más me gustó de mi árbol es que me he dado cuenta que quiere aprender a diseñar robots que ayudan a las personas que viven solas, como mi tía. A mí lo que más me gusta hacer es descubrir cómo funcionan los artefactos y tratar de repararlos. ¡Wow, profesora! ¿Qué tal es el interés de Flor? Desde aquí la felicito y que siga su meta hasta lograrla. ¡Seguro que va a ser una excelente ingeniera en robots! ¡Qué bonito que la felicites, Ernesto! ¡Seguro que va a ser una ingeniera en robótica! A ver, voy a leer el mensaje de Mauricio. Saludos a la profesora Rosa y a Ernesto. Me gusta mucho escucharlos. Cuando hice mi árbol, descubrí que hace mucho tiempo dejé de hacer algo que me gustaba mucho y era hacer tejidos de mantas con mi mamá. No he tenido mucho tiempo, pero voy a retomarlo porque quisiera ser ingeniero en textilería artesanal. Te felicito, Mauricio, porque has descubierto una habilidad que practicabas y ahora es importante que desees retomarla y más para que te motives en una meta profesional, así como Flor. Es bueno que mantengas tus sueños y tus metas y aún más que practiques aquello que más te gusta y retomes aquello que es un reto para ti. ¿Qué te pareció, Ernesto? Profesora, me gusta escuchar a otras y otros compañeros y saber que tienen metas y sueños que se pueden lograr si desde ahora las practicamos con nuestros saberes y habilidades. Ernesto, nos toca compartir los saberes con los demás. Pasamos al siguiente bloque. Ernesto, niñas y niños, llegó el momento de escuchar una experiencia positiva y de aprendizajes de los compañeros y compañeras, así como Flor y Mauricio nos han mencionado de su experiencia. Escucharemos atentamente el mensaje que alguien nos compartirá el día de hoy. ¿De qué lugar será? Me gusta aprenderse los mensajes que nos comparten de distintos lugares del país. Hola, niñas y niños de todo el Perú. Mi nombre es Camila Machuca Pérez. Tengo nueve años. Estoy en tercer grado de primaria. Vivo en Cincy en el departamento de Ica. El día de hoy les voy a conversar sobre las actividades que realizo en el día. Les comento que las actividades que realizo son yo dibujo y pinto, yo juego con mi hermanito y hago manualidades. Y la que siento que lo hago muy bien y me gusta es dibujar y pintar. Antes yo empecé a dibujar a los cuatro o cinco años. Y a veces sentía que no me salía tan bien. Me salía feo y me sentía muy triste. Y entonces mis padres me ayudaron. Yo practiqué, practiqué y me salió mejor. Poco a poco me salió bien. Y mis padres me matricularon en un curso de dibujos. Dibujar me hace sentir relajada, me hace sentir alegre. Bien, porque expreso mis emociones y hago que mi imaginación vuele. A los niños y niñas les recomiendo que también dibujen, porque también va a ser que ellos vuelen su imaginación y que expresen sus emociones. Los va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho. Les ayuda en su vida a que... A que ellos puedan expresar sus emociones y cuando sus familiares les digan que está bonito su dibujo. Ellos se van a sentir muy felices y fortalecen su autoestima. Bueno, niñas y niños, me tocó la hora de despedirme. Hasta una nueva oportunidad. ¿Qué te pareció el testimonio que hemos escuchado? Bien, profesora. Qué bueno es poder escuchar otras experiencias, porque también nos están demostrando sus propias ideas y pensamientos. Y de esa manera ampliarnos nuestros conocimientos con los demás. Bueno, Ernesto. Llegamos al momento final. Profesora, no es posible. ¡El tiempo pasó muy rápido! Recuerda que tienes un propósito que cumplir. Sí, profesora. Puedes recordarme lo más importante del día de hoy. Claro que sí. Primero, anímese a escuchar su sentir para explorar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Segundo, Realizamos movimientos diferentes según nuestro cuerpo, motivando a nuestro cerebro y nuevas formas de resolver los problemas. Tercero, conocerse a uno mismo ayuda a conocer las herramientas y habilidades que tenemos y que necesitamos fortalecer para lograr las metas que queremos. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Sí, profesora, me voy despidiendo. Gracias por la oportunidad de compartir este programa con tantos compañeros y compañeras. ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú